Este ejercicio fue muy sencillo Muy bueno, muy bueno Queme, mueve, mueve , mueve, 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 mamillos, 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 mamillos Raka man, raka man, como trabe man Ella tiene movimito que ella tiene Docatán, daca man, como trabe man Ella tiene movimito que ella tiene A culo ruta, a culo en la punta Sube al esto y me pa' mi pie, ella no soporta Que ya lo mente es niño, que ya lo miento es culo Que ya lo miente es fértil, lo miente bien duro, duro, duro Rompe, dale muy rompe, mueve la cintura, la lieta muy rompe. ¡Ré! ¡Rompe, dale muy rompe, mueve la cadera, la lieta muy rosa! ¡Más allá! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡A mí me chusta un petilo, mami, que me dio esa lámina! ¡Vamos! ¡Fuerta! Romppe, dale, rompe, dale, rompe, dale. ¡Ya, mío! ¡Fuerta! ¡Rompre, dale, rompe, dale, rompe, nay! ¡Mami! ¡Chío! ¡Rompre, dale, mami, rompe, mustn'te, la lieta muy rompe! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!